El tema de la reunión de ayer, pues insisto, fue una reunión en donde su servidor tiene la oportunidad de haber sido respetuoso de todos y de todas las aspiraciones y lo cual nos permite tender puentes, extender manos, privilegiar el diálogo y hacer llamados muy fuertes a que hoy la unidad tiene que ir en torno a nuestra amiga la doctora Claudia, pero que en otra vertiente tenemos que privilegiar a la ciudadanía, la gobernabilidad, que se hable con verdades, con compromisos y que se respete las decisiones del pueblo. Entonces, en eso verso, yo quiero agradecerles a todos los asistentes el respaldo que se dio a la dirigencia estatal y el respaldo que se da para privilegiar entre todos ellos el respeto.